Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 9 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chinquín Quirá, patrona de Colombia. Cuenta la tradición que entre los primeros conquistadores del nuevo reino de Granada, Antonio de Santana, encomendero de los pueblos de Suta y Chinquín Quirá, era especialmente devoto de la Virgen del Rosario. Por este motivo, fabricó en el pueblo de Suta su dormitorio y una pequeña capilla, deseando poner en ella una imagen de la Madre de Dios. Y mandó pintar una imagen de Nuestra Señora del Rosario en una manta de algodón. Era la manta más ancha que larga, y para que no quedasen en blanco ambos lados de la Madre de Dios, mandó a pintar a San Andrés Apóstol y San Antonio de Padua, uno a cada lado. Luego que recibió la imagen, acomodó el lienzo en un bastidor de madera y lo expuso en el altar de la capilla. Pasaron algunos años y el desaseo y la humedad deterioraron el lienzo que apareció roto por varias partes y la pintura estaba casi borrada. A la muerte de don Antonio, su viuda se trasladó a Chinquín Quirá, llevándose consigo el cuadro al que colocó en una capilla. Diez años más tarde, vino a aquel lugar una piadosa mujer llamada María Ramos, cuñada del difunto Santana, que reparó el cuadro y lo expuso en el mejor lugar de la capilla. Un viernes 26 de diciembre del año 1586, se disponía a salir de la capilla cuando una india cristiana le llamó la atención hacia la imagen que aparecía rodeada de vivos resplandores. Volvió el rostro María Ramos y fue grande su asombro al advertir la transformación que se había obrado en el lienzo, cuyos colores, antes tan borrosos y desteñidos, aparecían ahora vivos y claros. Pío VII la declaró patrona de Colombia en el año 1829 y fue coronada canónicamente el 9 de julio del año 1919. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a la Reina y Madre de Colombia que proteja al pueblo colombiano e interceda ante su Hijo por todos los cristianos del mundo entero. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos